Continuamos examinando la noticia importante porque se refiere al comienzo de la destrucción de Podemos. Antes dicho, no tiene nada que ver. Una cosa es que haya empezado la destrucción de España, que lleva ya tiempo, y otra cosa distinta, como Podemos está siendo derribado por los propios que lo han ocupado. Encontramos la noticia en la página 16 del diario El Mundo. Ada Colau pone en jaque a Podemos en el Parlamento. Los diputados morados se enfrentan a sus socios de ICV tras el acuerdo de la alcaldesa. Bueno, Pedro me va a ayudar aquí, primero porque confío muchísimo en su criterio, y segundo porque la noticia es muy grave para Podemos. Recordáis que yo soy muy atrevido porque tengo mucha seguridad en mis métodos de análisis político. Entonces, con ese respaldo de la seguridad en mí mismo, pero no en moral, sino en la seguridad intelectual, vaticiné que Podemos estaba empezando a ser despedazado por los mismos que dieron la apariencia de tener un poder superior al que tiene. Eso lo consiguió con su habilidad del uso de las televisiones, su intudable astucia para manejar los medios de comunicación, pero es un hombre completamente inculto, vacío de contenido cultural, pero es que también está vacío de contenido moral. Por eso cambia de principio, como puede cambiar, no de traje porque no lo lleva, pero sí puede cambiar de camisas. Y cuando critico la vestimenta, me acuerdo de esto, critico a Rivera, porque la americana es de horror y no tiene un alma acreditativa, una mujer, una novia, alguien que le quite las arrugas de la espalda y de los costados, porque parece de verdad que es una chaqueta que ha comprado en los chinos. Pues, en cambio, frente a él, para que veáis cómo lo que busco, que nada es la decencia y el decoro, pues se podrá criticar que Pablo Iglesias vaya a la audiencia del rey para la investidura, que vaya sin corbato y descamisado. Pues sí, es verdad que fue así, pero limpio, decentemente vestido. Su camisa estaba impecablemente limpia, sus pantalones ajustados. Es decir, ahí veis, no quiere decir que se vaya de una manera determinada. Pablo Iglesias se aseó para visitar al rey. En cambio, Rivera ni siquiera sabe que tiene una imagen mucho peor que la que tenía antes de ser famoso. Aprovecho para decir que en Cataluña se echa de menos su figura. Hoy se está destruyendo España en Cataluña y ahí no está la voz de Rivera, porque ha traicionado su ambición personal, su vocación de defender la hispanidad, la españolidad de Cataluña, la traicionó para ambición de poder creer que con ese mérito era suficiente para venir a España a ocupar el gobierno. Pues bien, ya hemos dicho antes, en el anterior bloque, cómo es tan débil para combatir la corrupción como todos los partidos. Si ahora se está planteando, si habrá una comisión, se plantea e incluso no le tiemblan las piernas para pensar en la posibilidad de que Rajoy comparezca. Figuraron, qué valor, qué maravilla, ¿verdad? Bueno, qué pobre hombre. Pues ahora Colau ha puesto, dice el titular, en jaque a Podemos. Naturalmente que en jaque. Mucho más que en jaque. Es que le ha retirado prácticamente todo el apoyo que tenía en Cataluña. Digan lo que digan. Ahora ya hay una lucha de partidos y en el periódico, basta leer cualquier párrafo y ya hay una lucha de poder entre partidos rivales, que se disputan el mismo electorado y que Colau no quiere depender de Podemos. Se ha dado cuenta de que ha sido manipulada por la habilidad de Pablo Iglesias ante los medios de comunicación y ha dicho, basta, sin romper con él. Funda un partido, ¿entre quién? Entre las mismas personas que apoyan a Podemos. Y sale con más fuerza que Podemos y está empezando la destrucción de Podemos por medio de sus partícipes. Que no solamente es ya en Valencia, como sabéis, que se pasa al grupo mixto. Es que en Andalucía le reclaman ahora 10 diputados independientes con grupo propio. Quien no se dé cuenta que esto es el fin de Pablo Iglesias, que no tiene ni idea de lo que son los partidos políticos, la lucha por el poder. Y que Pablo Iglesias no tiene idealismo ninguno. Que no lucha más que por el poder personal y carismático de un jefe que sí, que es verdad que lo han seguido las masas. ¿Por qué? Porque ha tenido la televisión a disposición de él. Y en la televisión, como habla muy deprisa y no da tiempo al rival a que conteste, los vence. Pero los vence como, en vez de hablar, pegar a bofetadas. Porque no dice ni una sola de contenido intelectual, ni una. Porque nadie lo frena. Es decir, un momento, ¿qué estás diciendo? Venga, explícame lo que dice porque yo no lo entiendo. Ni tú tampoco. Ni tú tampoco, son palabras retóricas que emplea porque estás habituado a eso en la lucha de partidos internos. En Izquierda Unida, en el Partido Comunista. Pero aquí no. Estamos en la televisión, en un sitio público y a mí no me hables sin saber lo que dices. Explícame qué significa esa palabra que has dicho. Como nadie la hace frente. Sí, la única que hace un poco de frente es la periodista Pastor. Que vi, como dije ayer, una entrevista en que dejó en ridículo ya a Pablo Iglesias, que la recuerdo. Y otra es Rajón, que ha sido incapaz de responder a algo, sí o no. Nunca. A nada. Entonces la indefinición de cualquier partido es el puente tendido, preparado para la traición. ¿Quién no se define? Quien está dispuesto a traicionar no se define. No contesta sí o no nunca. Así tiene abiertas todas las posibilidades. Una y la contraria. Y eso es Podemos. Bien, entonces lo que está sucediendo es muy grave para Podemos. Que Colau va a anunciar el nuevo partido. Lo ha anunciado ya. Y es inútil que le quiera suavizar la lucha de partidos que se ha abierto entre Podemos y esta chica, Colau. Es inútil porque está, para cualquier persona un poco entendida, sabe que el estado de partidos, lo único que es sincero es la lucha de partidos. Pero sincero, no abiertamente. No en el discurso público. Son las zancadillas. Si hay corrupción es por las denuncias de unos partidos a otros. ¿Por qué creéis que llegan las denuncias de corrupción a los periódicos? Porque siempre hay un traidor al partido que la denuncia. ¿Para qué? Para cargarse a otros. No hay moralidad interna ni lealtad interna porque el principio de la lealtad es el principio supremo de todas las virtudes. ¿Y cómo se va a pedir lealtad a un partido estatal? Eso no existe. Y dentro del partido están los enemigos del partido. Siempre. Y son ellos los que dan noticias a la prensa de su propio partido para destruir a un jefe que les molesta. O sustituirlo. Y no digamos cuando la lucha es entre dos partidos. Eso no tiene reglas. Ahí no es una olimpiada donde hay reglas. Ni un boceo donde hay reglas. No, no, no. Eso es sin reglas. En silencio, en la oscuridad y en secreto la apuñalada al rival. Esa es la política española. Pero esta vez es que la apuñalada está llegando al corazón de España. Cuidado, eh. Que estamos hablando de otra cosa. De otra entidad. Ya habéis robado bastante. Fuera. Hay que echarlos fuera todos. Pero fuera de verdad. A todos los partidos del Estado. ¿Qué es eso de pagar los contribuyentes a los partidos? ¡Qué vergüenza! Que a la que al partido que apechugue con sus gastos, con sus militantes, con sus seguidores. Pero ¿cómo los demás vamos a estar pagando a partidos a los que odiamos? Por ejemplo, Podemos. Claro que siento una antipatía feroz contra Podemos. No merece el odio. Eso no lo tengo. Pero una antipatía, claro, por el engaño. Si el pueblo español fuera más sabio, pues me sería indiferente. Pero como veo que no despierta, tengo que decir pero no veis lo que tenéis enfrente. Pero no veis que es un sinvergüenza que no tiene principio. ¿Qué creéis? Que empleo palabras más dulces. Que no diga las palabras sinvergüenza, idiota o imbécil cuando hablo de los políticos que están destruyendo a España. Pues se utilizará ese lenguaje o peor todavía. Bandidos, bandoleros, esos son los políticos que están hundiendo a España. Entre ellos Pablo Iglesias. Si, mi lenguaje no va a cambiar. ¿Qué creéis que yo temo eso? La verdad no, no teme a ningún tipo de lenguaje. Con lenguaje culto y erudito, para eso están los libros. Pero si estoy en una radio, con la permisividad que da la oportunidad de hablar con lenguaje oral. Y no ofendiendo a la verdad, yo puedo emplear los calificativos que merecen los sinvergüenzas que están hundiendo y destruyendo a España. Llámense Arturo Mas o Pablo Iglesias. Me es indiferente. O Rajoy. ¡Gracias por ver el video!